Seguimos con este súper especial cinéfilo con nuestro amigo Jorge que lo tengo aquí al lado en tamaño gigante compartido en este momento uno de los mejores programas de la historia de la televisión mundial el nuestro hoy aquí. Hemos visto las cinco películas más icónicas de todos los tiempos que han marcado un antes y un después donde el mundo no ha sido el mismo después de estas películas que hemos visto, nos ha llevado tiempo porque conmigo todo se va largo después tenemos y hemos visto esas cinco películas que han ganado Oscar buenas películas pero que han tenido un competidor que injustamente tal vez no ha ganado el Oscar y ahora, chicas les parece bien, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos chicas? Las peores secuelas de todos los tiempos. Vamos a ver si estamos de acuerdo con esto me parece eso de compartir las ideas y todo, me encanta. Ya vi una que me causó demasiada risa voy a tirar un spoiler. Un veneno. Los batipesones. No, los batipesones no, acá no. Yo voy a decir algo. Esta nos ha pedido producción que nos apuremos casi que me sacan del estudio para que no nos vayamos por la tangente. Así que, Jorge, te voy a dar pie para empezar con las peores secuelas de los batipesones del mundo. Los batipesones es terrible. Jorge, un momento, un momento. Disculpen, disculpen. Lo tenía muteado acá. Lo siento. Cosas que pasan en los en vivos. Espérate, antes de esto, antes de que me regañen. Muy buen setup, Jorge. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí. Me alegro, me alegro que les guste. Todo esto es parte del trabajo. De ella. Así que hay que trabajar en un ambiente lo suficientemente agradable. Claro que sí. Bueno, les comentaba, todos estamos de acuerdo que en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado eso de que segundas partes nunca son buenas, lo cual no estoy muy de acuerdo porque hay muy buenas secuelas. Sin embargo, es cierto que muchas veces no solamente pasa con una segunda parte de una película que han querido simplemente sacarle el jugo a la historia, por decirlo de una manera, o que daba para alargar un poco o contar algo más. Pero también pasa muchas veces que se alarga tanto en el tiempo por querer seguir contando tantas cosas que al final lo que terminan es dañándolos. Una de esas, si nos vamos a esto de una saga que creo que se le han hecho montones de películas y ya que hablaban precisamente de esto, es de Batman, al cual se le han hecho muchísimas adaptaciones. Pero la adaptación que lo cambió todo fue Tim Bortom en 1989, que cambió totalmente el género de las películas de superhéroes con su Batman, protagonizado por Michael Keaton. Luego, creo que fue dos años después, hizo Batman Returns. Sin embargo, más adelante se tomó la mala decisión de crear a Batman y Robin, lo cual sonaba hasta cierto punto bien para introducir al personaje, pero le dieron el trabajo de esto a Joel Schumacher, el director, que no era Tim Bortom. Y aquí fue donde nació entonces aquella historia de los batifesones, en la cual se veía claramente que tenía personas el traje de Batman, pero no solamente fue por eso, sino porque la historia estaba muy mal contada. Era más chiste que una historia seria. Recordamos que las historias que estaba creando Tim Bortom eran mucho más serias, con una ciudad gótica muy oscura, muy al estilo del Caballero de la Noche, y fue totalmente un desastre. Yo... La decisión, incluso hasta de los actores, fue... El Caballero de la Sur. Yo agradezco a Dios que existe Nolan para volver a la luz, a la oscuridad de la luz de Batman, a su oscuridad traerla a la luz, porque esta fracción en el medio denostó un personaje, no solo como Robin, sino todo, pero que en realidad en la historia de Batman está bien que esté Robin, pero con todo, de otro lado. Claro, exactamente. En este caso destrozaron todo porque era horrible, y como tú decías, hasta la elección de los actores fue muy mala. Tú sabes quién se veía divina. Uma Thurman. Exacto. Lo único bueno de la película. La hiedra venenosa. Lo único. O sea, lo mejor, tal vez, aunque a muchas personas no les gustó, fue Uma Thurman que se veía espectacular como Poison Ivy. Todo. Divina. 100%. Y ahí está la película. A mí me llamaron para esa película, pero yo estaba muy ocupada. Claro, sí. Para hacer de Uma Thurman. A mí para hacer de Schwarzenegger. Después se dieron cuenta que no tenía ni un cuarto del cuerpo y me dejaron contando. No, pero, bueno, Clooney muy lindo haciendo otro tipo de película. Clooney muy guapo, muy bello. Es un señor muy bello. Sí, George Clooney es un excelente actor, sin embargo, lo que se... Pienso yo que lo que pasó fue que se quiso utilizar el boom que estaba teniendo el actor en ese momento para darle más importancia, tal vez, a esta secuela. Sin embargo, no se supo aprovechar. Y tal vez ahí es donde está lo que comentabas, de que un gran actor con un director que no haga las cosas bien, no funciona. No, y ese Bati delineado negro también que tenía. No Bati iba y después la Batichica también. No procede. La Batichica bien mal. Vamos con otra. Vamos a hacer el cambio. ¿Con cuál venimos? Ok, a ver, les cuento. En 1999, tal vez, se lanzó uno de los primeros, de las primeras películas, Found Footage. ¿A qué le llamamos con Found Footage? Como falso documental que son de estas cintas que se encuentran. Y fue una película llamada El Proyecto de la Bruja de Blair. Que yo les confieso, yo les confieso, fue tal vez el mejor mercadeo que se hizo de una película. Porque básicamente, todo estaba tan bien hecho que tú creías que realmente era una historia real. Y el mejor margen de ganancia también, porque gastaron dos pesos, recaudaron infinito. Así es, así es. O sea, costó súper barata la película y fue un boom en taquilla. La verdad, creo que fue impresionante el trabajo que hicieron. Y con una historia de terror que todavía está al sol de hoy, cuando personas la ven por primera vez, quedan asustados. Yo quedé totalmente traumado, les voy a confesar, en aquellos tiempos. Pero luego quisieron hacer, nuevamente lo que les comentaba, quisieron alargar o sacarle más jugo a esta historia. Y en el año 2000 lanzaron El Libro de las Sombras, o sea, Blair Witch 2. Una película totalmente desastrosa que al perder... Me gusta que deje el margen de duda, ¿no? Totalmente desastrosa la película. Exacto, es que es verdad. Es totalmente desastrosa. ¿Por qué? Porque lo que tenía tal vez el proyecto de La Bruja de Blair era que tú podías sentir que... Tener la duda de tal vez, oye, oye, estas cosas pueden pasar. Pero acá había perdido esa esencia de falso documental, sino que ya se veía que todo era totalmente digitalizado. Ya tú podías ver lo que te estaba acechando. Entonces, no era lo mismo. Además de que realmente las actuaciones fueron muy malas, la película en sí está filmada de un desordenado, por decirlo de una manera. Y fue totalmente un desastre. O sea, se borró prácticamente el legado que estaba dejando. Mira, que estoy de acuerdo con eso que mencionas, de que precisamente cuando son estas películas de terror y demás, cuando no muestras en sí eso que te tiene como atormentado, genera más impacto. Es la expectativa, eso es lo que te genera. Claro, porque te queda en la cabeza de cada persona qué puede ser, cómo puede ser, ya creas el mundo. En las buenas películas de terror, que no es mi género favorito porque soy medio culilloso. Ay, me encanta. En las películas buenas de terror, lo bueno es que los monstruos o todo lo que sea lo paranormal, aparece cerca del final si aparece. Y es lo que te genera. O sea, las buenas películas de terror son así. Si el monstruo te aparece en el minuto uno, chao película. Pero mira, por eso que me encanta el suspenso. Porque el suspenso tiene mucho de eso también. Bueno, el terror tiene suspenso. Yo vi La Bruja de Blair y me encantó, recuerdo cuando yo iba al antiguo blockbuster, que en paz descansa. Ay, cómo me gustaban. Todo el mundo me decía. Yo amaba a blockbuster. Yo también. El olor. La película pasó en la vida real, tienes que verla. Y yo la vi chiquita y me encantó cuando vi la segunda así, o sea, fatalaza. Pero yo creo que de La Bruja de Blair salió como esa idea, como tipo de la documental de actividad paranormal. Exactamente. Sí, total. De hecho, y básicamente por eso les comentaba, fue la que inició realmente ese estilo. Y básicamente Actividad Paranormal se inspiró mucho en cómo había sido filmada La Bruja de Blair. ¿Sabes cuál también? El cuarto contacto. No sé si viste esa. No, debe ser alguien que tiene... No, de Four King. No, no, ahí no llegó. También era así, documental y cosas así raras. Pero eso, la inmersión es buenísima, la expectativa es lo que genera. El miedo, el miedo. Bueno, ¿cuál tenemos? Así es. ¿Qué más? ¿Qué sigue? The Revenge. Oh. Ahora, exacto. A ver, precisamente hablando del tema del miedo con algo que no ves, pero que tú sabes que está ahí, era la parte más importante o en la cual se basó, nada menos que Steven Spielberg, cuando filmó Tiburón. Como tenía muchos problemas de producción en 1975 para crear esta historia basada en un libro que se llama exactamente así, Jaws. Tenían este problema, entonces buscaron una manera de que se sintiera el terror, buscaron entonces esta música icónica. Porque eso te iba a decir, música de tensión de las más históricas del mundo, ¿está? Así es. Así es. Hermoso momento. Ahí la escucha. Es impresionante porque tú sabes que hay algo pero no lo ves y es precisamente lo que te comentaba, el miedo. Sin embargo, la película fue tan buena que generó varias secuelas. Se hizo Tiburón 2, después vinieron con el tema del 3D, que me recuerdo que se llamaba Tiburón 3D, pero luego en 1987 se hizo la última película de estas que se llamaba Tiburón la Venganza. A ver, el concepto era interesante el poder contar algo mejor después de lo que se había visto en Tiburón 3D, que había sido bastante mala. Sin embargo, cuando trataron de adaptarlo, lo hicieron con tantas cosas inverosímiles, digamoslo de esa manera. Porque era, por ejemplo, un tiburón de agua fría en el Caribe, por ejemplo. Un tiburón que buscaba a las personas que lo habían atacado, que habían atacado a su... No, pero... Lo habían atacado antes. Jorge. Pero hay una peor. Jorge, espérate. Sí, hay una peor. Bueno, tú como cinefilo lo sabes. Hay todo un género de películas de tiburones. Sí, claro, Sharknade. Hay tiburones de espacio, hay tiburones... Oye, y la de Armaturgo también. Yo no sé si tú ves a este youtuber argentino que se llama, te lo resumo así nomás. Te lo resumo, claro que sí. Te lo adoro. Es uno de mis youtubers favoritos, Carolina lo sabe, la vuelvo loca viendo eso. Él tiene todo un fanatismo por hacer análisis de películas de tiburón. De películas de tiburones, sí. Hay tiburones en el espacio. Hay cosas de películas... Sí, yo sé, malísimo. Hay tiburones fantasmas. No, ya se pasaron, se pasaron con eso. Sí, pero ok, pero ahí es donde vamos. Donde, por ejemplo, ese tipo de películas están hechas de esa manera con el concepto de que ok, esto está hecho para reírnos y no tomárselas en serio. Claro, claro. Pero siendo una película de una franquicia tan grande y tan seria como tiburón, hacer una película en la que no tenía ningún tipo de sentido, que estaba mal filmada, que tenía ciertas cosas que pueden rescatarse, pero fue tal vez de las cuatro la peor totalmente. Creo que fue en ese mismo orden. La mejor fue la primera y así mismo fue bajando la calidad. Y la verdad es que tiburón la venganza, les confesaré que yo la vi en el cine siendo muy pequeño. Me asustó, sí, pero ya después, ya de grande, cuando pude analizar un poco mejor. Entendí lo que había visto. Como era. Exacto. Yo me quedaba como que ok, ¿cómo a mí me pudo haber impactado esto? Qué locura. Bueno, acá... Así que creo que ha sido una de las pobres. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. A mí también me gustó la primera. Me gustó en el sentido de que me gustaba esa. Me acuerdo de haber visto una que llamaba La Balsa, también de cosas que pasaban en el mar, que eran todos como que daba miedo. Pero ya después, claro, cuando ves ese peluche gigante que va por cualquier lado gigante ya. Más grande que un barco y ya sigue. Bueno, acá viene una película. La primera a mí me encantó porque yo amo a ese actor, lo reivindico siempre. O sea, hay muchos que lo critican. A mí me encanta, me parece de los más completos que hay, haciendo uno de sus papeles por ahí más clásicos. Pero bueno, lo que le sigue, por favor. Exactamente. No hagan más películas de la cuenta. Son of the mask. Es que yo no supe realmente cuál era la necesidad de hacer una película como... A ver, estamos hablando para los que no... Para los que no sepan y para todos nuestros televidentes, estamos hablando de La Máscara. Vamos a ver mientras. O The Mask, que fue una película protagonizada por Jim Carrey. Una película que básicamente lo catapultó totalmente después de haber hecho Ace Ventura. Sí, después de haber hecho Ace Ventura, que no fue una película tan grande, pero con La Máscara fue impresionante. Todo lo que se logró y su estilo fue marcado. Realmente ahí fue cuando todos lo conocimos, cómo era este actor muy exagerado, pero que sinceramente se ganaba tu corazón de la manera en que él actuaba. Vemos por primera vez a la bomba rubia de Cameron Díaz en esta película. Fue también una de las películas que la canta que catapultó su carrera. Y fue completa. Tal vez es una de las películas de comedia que muchas personas consideran de sus favoritas. Sin embargo, unos años más adelante quisieron hacer una secuela. Pero no solamente quisieron hacer una secuela. Quisieron hacer a El Hijo de la Máscara. El Hijo de la Máscara realmente... Exacto, creo que fue pensando en un público mucho más infantil, en el que básicamente quien llevaba la parte de las risas era un bebé que se notaba totalmente que era digitalizado, con el perro también, que era el que llevaba también parte de la comedia. Y aparte de que no estaba el protagonista como tal, que era el que realmente había llevado el precio o la carga. Yo creo que ningún otro actor podía haber hecho ese papel. Ninguno, jamás. Yo creo que ninguno. ¿Sabes qué otra película de Jim Carrey? Creo que nadie hubiera podido hacerlo igual. El Grinch. Es que su estilo es ese. Está muy bien para el tipo de personajes. Ahora, Jim Carrey es un actor, como dices, sumamente completo. Es sumamente completo. Entonces, puede ser un drama, como por ejemplo, lo vimos en... El Eterno Resplandor. El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Lo vemos en comedias exageradas, como Ace Ventura, como La Máscara. O lo podemos ver en un papel de comedia, pero un poco más dramático, como por ejemplo en Mentiroso, Mentiroso. Es una de mis películas favoritas. También, muy chévere. Majestic. Truman Joe. Tiene películas muy buenas. Exacto. Él es muy bueno. The Truman Show es espectacular. Tal vez una de las mejores. The Truman Show y Eterno Resplandor. Ese es el top 2. Estoy de acuerdo. Ese es el top 2 de él. Vamos a ver entonces la última de las secuelas más malas de la historia. ¿Cuál es? Speed 2. A ver, Speed o, ¿cómo era que se llamaba en español? No era velocidad. Máxima velocidad. Máxima velocidad. Máxima velocidad, exacto. Máxima velocidad. Que fue la del bus. De 1994. También otra de las grandes películas de acción y drama o thriller de acción que se le llama porque es básicamente de acción y suspenso. Que fue protagonizada por Keanu Reeves y nada menos que una de mis favoritas actrices como la es Sandra Bullock. Hermosa. Que fue espectacular. Yo creo que esa, la tensión que generaba la película desde el minuto uno es increíble. Y luego quisieron hacer algo parecido o simplemente sacarle más, más dinero a la franquicia. Quisieron hacer un Speed 2, sin embargo, tomaron la mala decisión de llevar la velocidad al mar. Teniendo a Sandra Bullock y otra, exacto. Y otra de las, y otra de las malas decisiones. Bueno, tal vez no malas decisiones, sino que simplemente el actor dijo no, no estoy para esto, porque también creo que estaba ocupado en ese momento. Keanu Reeves no participó de esta película, solo no estaba Sandra Bullock. Sin embargo, no era lo mismo. No fue el mismo feeling. Exacto. No se sentía la tensión exactamente igual y la transformaron básicamente en una película de acción tipo Misión Imposible y ya no era lo mismo. Entonces, dañaron totalmente lo que había representado Speed en aquellos tiempos. y, pero bueno, gracias a Dios, esa primera película sí envejeció bastante bien. Sin embargo, Speed 2, muchas personas ni siquiera a estas alturas saben que existe una película, una secuela de máxima velocidad. Bueno, Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Yo me quedaría con Jorge parqueando toda la mañana, de verdad, porque a mí me encanta este tema. Pero tenemos que ver ahora las cinco mejores de qué? De todos los tiempos? De todos los tiempos. Según Jorge. Las películas de todos los tiempos. A ver, vamos a ver. Una de las tantas. Sí, es totalmente subjetivo. Exacto, porque como comentábamos, hace un rato estábamos hablando de las películas más, tal vez más icónicas. Sin embargo, estas sí creo que entran dentro del top cinco para la gran mayoría de las personas. Tengo que confesar que esto es muy subjetivo. Es una lista que estoy compartiéndoles. Definitivamente van a haber algunas que se repitan como, por ejemplo, Citizen Kane. Creo que hablamos ya bastante largo entendido de Ciudadano Kane. La voy a ver. Orson Welles realmente hizo un trabajo magistral de dirección a pesar de ser su primera película y con esta. Y es una película que uno, ha inspirado muchísimo. Dos, sigue estando vigente a día de hoy, a pesar de tener tantos años. Sí, porque ya les digo, o sea, fue en 1941 que salió. Así que wow. Creo que no hay duda de que esta es una de las mejores películas de la historia. Aparte de eso, si hace un rato hablábamos de El Padrino de Francis Ford Coppola como la película de mafia, más icónica tal vez, creo que El Padrino 2 es una de las mejores o la mejor de la saga y de las mejores películas de mafia que existe en la historia. Creo que ninguna todavía supera el trabajo que se hizo con El Padrino 2. Porque es la transformación de él también. Es cuando él se vuelve lo que no se esperaba nadie que sea. Lo que no quería ser, básicamente. Ah, mira. Y hace ese giro. Es esa evolución del personaje. Es impresionante. La 1 y la 2, buenísimo. Sí, la 1 y la 2 son las dos mejores. Pero la 2 es brutal. Yo estoy de acuerdo con él también. La 2 es brutal. Sí, la 2 es espectacular. Después, ¿qué más tenemos aquí? A ver. Bueno, mira, acá lo bueno tuyo es que esto es subjetivo pero a la vez también es objetivo en otra parte. ¿Por qué? Él dice que su favorita de Tarantino, por ejemplo, es Inglorius Bastard pero valora más Pulp Fiction como la obra prima de Tarantino y eso es bueno también. Es correcto. Así es, así es, así es. Pulp Fiction. Bueno, y otra de las películas icónicas, perdón, de las mejores de todos los tiempos creo que Pulp Fiction porque volvemos al tema de que cambia totalmente la manera de hacer cine y de la narrativa como tal. Creo que esto ha hecho que muchas personas se hayan ido a verla, analizarla, simplemente se ha convertido en una pieza importante o tal vez una piedra angular para muchos géneros sobre todo del tema de la narrativa no lineal. Creo que esta es la piedra angular de esto y por eso se ha convertido tal vez en una de las mejores películas de todos los tiempos y como la gran mayoría piensa la mejor película de Quentin Tarantino. Mira qué chévere. Bueno, tenemos, nos quedan dos que tenemos en la lista. Seven Samurais. Seven Samurais. Los Siete Samurais. Esta es otra del gran maestro Akira Kurosawa. Es una película filmada en blanco y negro y que tiene tal vez una de las fotografías más hermosas del blanco y negro a pesar de que fue filmada, imagínense, en 1994. Estamos hablando de wow, es increíble y que cuenta una historia muy del estilo Ronin que le llaman en Japón que es una aldea, es una aldea que está siendo acechada por bandidos y que estos deciden contratar a unos samurais para que los protejan. Que como, contándolo de esta manera, ustedes pueden asociar cualquier cantidad de películas que narran precisamente esta historia y todas o la gran mayoría se han basado en lo que contó Akira Kurosawa en aquella película espectacular. También esta es una de las películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Es un poquito complicada encontrarla. Los Siete Magníficos se inspiró en ella. De hecho, para los que son fanáticos de Star Wars, uno de los capítulos de la primera temporada de The Mandalorian, que es una serie nueva, está basada precisamente o inspirada en la historia de Los Siete Samurais. Así que, realmente, también otra de las grandes películas que inspiró muchísimo a muchos otros directores. Muy buena. De hecho, Cuentin Tarantino. Cuentin Tarantino dice que una de sus inspiraciones es Akira Kurosawa. Ama las katanas, ama toda la cultura oriental y se nota. Y la última es Mulholland Drive. Y la otra es Mulholland Drive. Es una película mucho más nueva, porque esta es de 2001, si mal no recuerdo. Es una historia, es básicamente un thriller psicológico muy tipo policial que está dirigida por nada menos que David Lynch. Es impresionante toda la historia que se cuenta. Es más que todo en Los Ángeles en cómo ese sueño americano de una chica que quiere ser artista, pero contada de una manera muy personal y cruda, digámoslo de esa manera. Que tiene el estilo del director, su manera distinta de hacer cine con sus ambientaciones, con su juego de cámaras, por cómo juega con la psicología de las personas. Y es tan impresionante Mulholland Drive que todavía en los en las escuelas de cine es una de las películas que todavía se estudia, el cómo está filmada. Por eso es una de las películas más importantes y tal vez más más icónicas también, digámoslo de esa manera, pero de las mejores de todos los tiempos. Jorge, de verdad que creo que podrías haber hecho un viaje. Se me están ocurriendo un montón de películas. ¿Cuánto material hay para poder hacer especiales? A mí, en lo personal, me encantó compartir este viaje contigo. Me pareció increíble. Quiero saber dónde la gente te puede seguir. Quiero saber si por tu setup tú transmites en algún tipo de plataforma para que te siga yo también, porque yo también transmito. Entonces, quiero saber para que la gente te conozca un poco más también y sepa dónde encontrar material tuyo. Claro que sí. Bueno, básicamente yo estoy en YouTube. Es mi plataforma principal. Estoy en YouTube. En todas mis plataformas me pueden encontrar como El Pana del Cine. Ok. En El Pana del Cine me pueden encontrar en YouTube. Sin embargo, hago transmisiones básicamente tres a cuatro días a la semana en Twitch. También me pueden encontrar en twitch.tv slash El Pana del Cine o me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como El Pana del Cine. O sea, en todas mis redes me pueden encontrar exactamente. El Pana del Cine porque así podemos ver hasta las recomendaciones. Jorge, quiero comprometerte. ¿Puedo comprometerte algo? Claro. Primero te voy a seguir desde mi Twitch porque yo también transmito para empezar a encontrar contenido tuyo. Pero quiero, yo la pasé muy bien y creo que en la casa la gente también, las chicas también. Quiero comprometerte y si me dices que no mando un sicario en moto salen baratos. quiero comprometerte un especial de series porque hoy por hoy las series tienen un auge que casi en muchos de los casos hasta suplantan el auge que tenían las películas en su momento y hay materiales que valen la pena tanto como películas así que me gustaría comprometerte a lo mismo que hicimos pero en un especial de series. Me parece espectacular y la verdad me encantaría poder participar en un especial de series. Creo que hay muchísimo material de que se puede desarrollar y creo que es un tema súper actual en este momento así que la verdad creo que como dices las series son cuidado más vistas incluso que el cine porque a veces es más sencillo ir a la sala prender una tu televisión o simplemente tener tu plataforma de streaming que es tal vez lo que más se utiliza en estos momentos. Qué grande Jorge. La gente ya se ha adaptado porque de hecho uno está acostumbrado siempre a empezar a ver una película y querer saber qué pasa al final pero en una serie te toca. O no tenés mucho tiempo. Exacto. O tenés 40 minutos para comer y querés ver algo y ves un capítulo de serie. Y en una serie tú te quedas o toda una madrugada o tienes toda una semana para ver. Gracias a las plataformas digitales que son lo máximo. Jorge, de verdad gracias totales. Gracias Jorge. Nos ha encantado este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación la verdad es que la he pasado súper genial hablando de un tema que me encanta y que me agrada muchísimo que a la gran mayoría de las personas les canta igual que a ustedes veo que les gusta muchísimo el tema así que como siempre la verdad me comprometo con ustedes para hacer un especial de series e incluso quedo abierto para cualquier momento en que necesiten con gusto estaré por acá. Ahora lo llamo a Jorge a la noche para hacer una pregunta de película. Otra de nuestras películas favoritas, Gris. Gris, exacto. Y con Gris Jorge nos vamos al cambio comercial agradeciéndote este espacio y diciéndote que pronto te vamos a molestar. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias Jorge, el pano del cine. Vamos al cambio chicas. Ya venimos. Vamos al corte y regresamos. No se vayan.